No hay sonidos, no se ve a nadie Y aún no es de noche Es todo silencio No hay sonidos, no se ve a nadie Y aún no es de noche Es todo silencio, todo silencio, todo silencio Un día estamos y quizá al otro no Un día puede durar toda una vida Me asomo a mi balcón y veo la vida Delante de mí es larga Según cómo se mida Según cómo se mida Sigo respirando Luego vivo Mañana quizá Ni siquiera eso Pero Es el día de mi vida Y ahora que lo pienso Mañana Quizá No hay sonidos No se ve a nadie Y aún no es de noche Es todo silencio Mis ojos cobran luz y se abren Es el día siguiente y sigo vivo Qué suerte tengo un día más Y luego mañana Quién sabe Quizá Y luego mañana Quién sabe Quizá Y no es que me esté quejando de nada Es que realizo Que la vida no es nada Es quizás solo un segundo Recién nacido Es un soplo y quedas en el olvido No hay sonidos No se ve a nadie Y aún es de noche Es todo silencio 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 Gracias por ver el video.